¡Abravo! ¡Ah, no! Se llegó con camiseta el pato Donald y todo, ¿no? ¿Qué más fue, muchachos? ¿Cómo vamos? ¡Ah, bueno! Me encanta la energía del Super Fray, bienvenido. Esa silla, el canal la tiene para la gente importante. ¡Ah, ok! Genial. La gente importante, talentosa. Genial. Super Fray, bienvenido a Telemedellín, a Medellín Urbana. Hermano, ¿cuánto llevas vinculado a la música? Bueno, primero que todo, buenas noches para todos. Gracias por la invitación, qué rico poder estar acá compartiendo un poquito de esto que tanto nos apasiona. Y, bueno, pues en este cuento ya llevamos un ratico, antes de que me saliera barba. Sí, sí. Yo creo que llevo un proceso más de 15 años. Ha sido un poquito difícil, pero bueno, aquí estamos, gracias a Dios. Tenemos canciones nuevas, evolucionamos, crecimos, mejoramos. Y con muchas ganas de comernos el mundo. Esa es la actitud. Super Fray, bueno, decís que empezaste hace 15 años en la música. ¿Arrancaste con el reggaetón o arrancaste con otro género? Mi hermanito, resulta que cuando el reggaetón llegó acá y se apoderó de Medellín, que fue como donde causó el primer impacto, digámoslo así, yo ya estaba metido en otro cuento. Yo trabajaba con una banda de rock. No, sos desertor del género. Estabas tocando Metallica, Linkin Park y resultaste... Yo estaba en una banda de rock, ya llevaba con ella dos años, pero entonces resulta que... ¿Cómo llamaba la banda? No, la banda no, nosotros no teníamos nombre porque como éramos una banda de colegio, simplemente pues hicimos el parche. ¿Hacían covers? Sí, nosotros hacíamos covers de rock en español, a mí me gustaba mucho cantar la música de Juanes, Rata Blanca también. Dame un pedacito, vos eres el cantante, me imagino. Sí, ok. Bacano. Dame un pedacito, ¿cómo sería un pedacito, una estrofa de Rata Blanca? Yo veo Rata Blanca hecha por un reggaetonero. A ver... ¿Qué te acordes? No, que me acuerde. ¿O de alguna canción de rock en español que te acordes? Más fácil hagamos esta... Parece que es mucho tiempo, yo hice eso a un lado y empecé a cantar reggaeton y chao. Pero entonces vamos a hacer, también hacíamos esto. He oído que la noche es pura magia y que un duende la invita a soñar. Hay una noticia y es que Metallica, una de las agrupaciones más importantes del trash metal en el mundo, pues le van a sacar un tributo y invitaron un poco de artistas y ninguno tiene que ver con el rock. Invitaron a J Balvin, a Juanes y a una cantidad de artistas, entonces ha generado dentro de los seguidores del rock, de esos metaleros radicales y del rock, pues que un reggaetonero o un cantante como Juanes, está otros artistas, bueno, americanos, gringos, vinculados con otros géneros, los invitaron, ¿cierto? En el momento que usted encuentra el reggaeton, ¿cómo hace esa transición? Que es lo que usted lo está viendo ahorita, pero usted lo hizo hace 15 años, ahorita es algo que yo digo que es una estrategia comercial salirse de un género tan radical como el rock y pasar a un género que estaba nuevo, muy artesanal en la ciudad como el reggaeton. Bueno, pasa lo siguiente, bueno, en su momento, cuando yo decido optar por la música urbana, digamos que, bueno, inicialmente yo quería continuar con la banda de rock, yo quería que siguiéramos con eso, pero entonces, ¿qué pasa? Que conformar una banda de rock era muy costoso, o sea, comprar los instrumentos, todo lo que eso necesita era demasiado costoso. Y acá a Medellín llegó algo que fue un bien y un mal, ¿por qué razón? Porque cuando el reggaeton estaba en pleno crecimiento, parce, estos manes de Giovanni O'Neill sacaron un disco de pistas con 11 tracks y lo soltaron para la calle. Y pues acá, como decías ahorita, todo era muy artesanal, la gente acá no teníamos experiencia con ese cuento. Ese disco de pistas se regó y, parce, íbamos a festivales, eventos, en las chimeneas se hicieron muchísimos eventos y todos tenían las mismas pistas, parce, una cosa de locos. Entonces, ¿El mismo embobo a todos? Claro, todos, entonces, llamaban a cualquier agrupación, se subían los manes y nosotros esperando y ponían las pistas y yo, ay, parce, no podemos cantar de tema, mira, dos manes tienen la pista. Muchas veces no fuimos porque todas las pistas sonaban a él, y no, marica, ¿qué vamos a hacer nosotros? No, vámonos. Entonces, digamos que inicialmente fue pues como eso, ya luego nos fuimos enrutando como era, conocimos la Escuela de Audio y Sonido de Colombia, donde hicimos como los inicios, los primeros pinitos, ya de cuenta de nosotros, con pistas de nosotros. Y digamos que mi pasión siempre fue hacia la música, independientemente del género que fuera. Ya luego le cogí amor a la música urbana y ahí me quedé. Y es lo que estamos viendo acá al fondo y que tenemos el video acá, tenemos una canción nueva, las canciones, siempre lo digo acá en el programa, las canciones nuevas se le vuelven hijos a los artistas y tenemos Dime Cuándo, contanos un poco así rápidamente para ir a presentar el video, dime cuándo, cómo nació, quién la escribió. Claro que sí, bueno, pasa que yo venía trabajando mi álbum, que se llama Super Fray, que inclusive pues no lo he sacado, porque hemos tenido diferentes percances y yo dejé de hacer colaboraciones con otros artistas emergentes de acá de la ciudad para enfocarme como en lo mío. Y llega un peladito, pues el man tiene 17 años, no tiene como experiencia en la música, pero tiene mucha pasión. Y ese man me escribía, me buscó en las redes sociales, Fray, yo quiero cantar, Fray, esto, esto, esto. Hasta que ya lo último, yo le di el número, pues hábleme por WhatsApp, miremos a ver qué es lo que hay, pero me insistió muchísimo. Y bueno, pasa lo siguiente. Me mandó varios audios, él me decía que él rapeaba y yo, parce, por ese lado no es. Cuando él me dijo que le gustaba el pop y me mandó lo siguiente, solo me mandó esto, él me mandó esto en un audio, dice, Lo único que quiero es tenerte de la mano, llevarte bien lejos y salir a pasear temprano. Y yo... Ese es el coro, dime cuándo. Sí, y yo me enamoré. Vamos a presentar ese video ya, 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 ya que cantaste la capela, pero antes de ir con el video, regalarnos las redes sociales, ¿cómo te encuentran en Instagram y Facebook? Muchachos, bien pendientes, bien activados. Bueno, ya, canal de YouTube, Superfry. En Instagram, Superfry. En TikTok, Superfry. Y en Facebook, Superfry. El único super que van a encontrar ahí. No, 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 yo lo voy a buscar en TikTok ya mientras nos vemos el video de Superfry con esa canción que se llama... Dime cuándo.